Hoy es Martes Esotérico Es una gran historia En el verano de 1959 Frederick Juggerson Un cantante de ópera Estaba tratando de grabar unos pajarillos Estaba tratando de ver Cómo era el canto de los pájaros Y se da cuenta que se metía una voz Cuando el lugar estaba vacío El parque donde estaba Sin embargo borra esa grabación Y al otro día se da cuenta que era una voz Que no se veía nadie por ahí cerca Y era la grabación de su madre La palabra psicofonía Viene de dos términos Psicos y fonos Que significa sonido psíquico Más o menos así es una energía O un poder psíquico Esa es en realidad la palabra psicofonía Ahora, ¿dónde se puede realizar una psicofonía? ¿Cómo se puede realizar? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Bueno, como todas las cosas Hablando de lo paranormal Todo puede ser riesgoso y peligroso Así es que hay que tener mucho cuidado de hacerlo ¿Dónde se puede realizar? En donde tú quieras Siempre y cuando vayas protegido ¿Qué se requiere? Bueno, pues una grabadora Y un aparato que haga ruido blanco Ahora bien, la más famosa Que le llaman la psicofonía del infierno La hizo este señor Germán Argonosa Este hombre Hizo una psicofonía Que les voy a poner aquí un poquito Nada más Es un poquito Porque la mera verdad Es un poco larga Y la realidad Es que Bueno, pues no sabemos Fíjense Está fenomenal esto Esto lo graban en un sótano Fíjate En un sótano Esta persona Al grabarla Es una persona Que se reunió Con varios intelectuales Y personas de poder En España Que en realidad Bueno, pues tenían una situación Que querían probarlo Y esta psicofonía Al momento de que la hacen La hacen en el sótano Y esto fue lo que produjeron Fueron unos sonidos terribles Y si tú escuchaste Hablaba de un tal Juan Ese Juan Se dice que esta persona Falleció al poco tiempo Pero esto es solamente Una muestra De todo lo que Lo que podemos hablar De psicofonías Así es que Nos vemos Hasta la próxima